Conversando yo con mucha gente que conozco de los comedores, hablando de comedores, hay muchas quejas, en realidad hay muchas quejas. Cuentan y dicen las personas que en realidad lo tienen los comedores, personas que no deberían tenerlo. ¿Por qué? Porque llegan los alimentos, llega la leche, y no les dan, no les dan. Ellos los tienen guardados y se creen lo máximo, se creen en lo que ellas pueden hacer las cosas así, y no es correcto. Las maltratan a las madres, las maltratan a los niños que necesitan, y yo voy a estar ahí. Ahora yo soy autoridad municipal, y me encantaría estar, y puedo hacerlo. Voy a estar dentro de los programas sociales, voy a caminar comedor tras comedor hasta la última. Y ahora que son muchas más mujeres dentro del gobierno. Entonces nosotros como mujeres tenemos que luchar por la transparencia, por la honestidad. Las mujeres somos menos corruptas. Te digo menos porque en realidad sí hay mujeres que lo hacen, pero acá nosotros queremos demostrar que como siete mujeres que vamos a estar en el gobierno municipal, vamos a sacar adelante a Chepen, vamos a transformar y decirle a las mujeres, sí podemos, sí podemos trabajar por el bien de un pueblo y de una provincia, y queremos demostrarle congreso. En estas organizaciones sociales de base, que no se manipulen a las madres. Así es. Las manipulan porque tienes que votar por mí, tienes que apoyarme o no te doy los alimentos. Es un problema gravísimo. Yo quisiera que conforme está manifestando, estamos grabando para que mañana o pasado hagamos escuchar a doña Nancy, porque yo te conozco. Así es. Yo te conozco, tú eres de armas tomar, y yo no dudo de lo que vas a hacer. No dudo de que vas a hacer un gran respaldo para Nelson. Hacer una focalización real. Exactamente. De los clubes de madres, de los comedores populares, que gente que realmente lo necesite. Exacto. Porque no es posible que la gente se aproveche, las representantes de las directivas, se estén llevando los alimentos, y se sabe Dios qué fin le dan, y los pobres dejan de comer y tomar ese producto que es tan esencial para el crecimiento de ellos. En realidad, sí, Lucho. Yo he conversado con muchos clubes de madres, con muchas personas que pertenecen al club de madres, y lo que me indigna es que las personas que están dentro de liderando esos clubes de madres sean personas intratables, sean personas que utilizan a las mamás, que le dan a quien ellas quieren. No es así. Pues yo les he prometido, y eso ha sido la campaña que yo hice para llegar a donde estamos, conversar con las madres de familia que voy a estar ahí presente. No voy a permitir ningún maltrato hacia nadie, porque a nadie le gusta que la maltraten mal. Todos nos merecemos un respeto, por más humilde que tú seas. Voy a desver que la leche que se dé llegue a esos niños, que la comida que se dé llegue a esas madres, y vamos a estar ahí presentes. No solamente soy yo, somos siete mujeres. Vamos a formar las comisiones y vamos a luchar porque esos niños, esas madres, tengan realidad, calidad de vida, tengan mejoras en su familia. No es posible que, me decían, no, nos vamos a la campaña política porque nos han dicho, si no nos quitan el vaso de leche. ¡Falso! ¡Falso! Y yo les decía, es falso. ¿Por qué es falso? Porque no le dan al alcalde. Eso viene desde un programa social del Estado. Y es obligación de la municipalidad darle a las personas, a los clubes de madres. Pero así los han manejado. Pero ya ve los resultados. Los resultados son que nosotros, la gente ya estaba cansada y quería un cambio, y ese cambio se está dando. Y no se han equivocado y así hoy día, como estamos hoy, el 10 de octubre creo que estamos, lo digo acá y me comprometo, me comprometo con mi pueblo a trabajar de la mano. Tienes un gran compromiso. Un gran compromiso y cada día que pasa lograr objetivos por el bien de ellos. Gracias. Gracias.